Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, Bombona, Bombona, Que vaya, Y dice... En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo, para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla, ay, 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 que negro es mi destino. Ay, 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 todos de mí se alejan, ay, 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 perdito de esperanza, ay, adiós, solo llega a mis cabas. Te hablo desde aquí, Vique Bufante. 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 Y vuelve en lamento, a lo que Villanueva. ¡Vamos! ¡Y vuelve otra vez! ¡Ay que solo estoy, solo me espera la muerte! ¡Ay que solo estoy, cuando cambiara mi suerte! ¡Oh, qué triste soledad! ¡Vivir en esta condena! ¡Que no quiero sufrir más! ¡Que no digo más, de nena! ¡Ay que solo estoy, solo me espera la muerte! ¡Ay que solo estoy, cuando cambiara mi suerte! Compañeros de prisión, gente de toda la clase Que no tiene corazón, y no sabe lo que hace Solo, con mi pena Solo, en mi condena Solo, con mi pena Solo, en mi condena Soy el flujo Solo voy con mi pena En esta celda Treinta años de condena ¡Mai! ¡Sé liarrad! ¡Mai! 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 ¡Gracias!